¿Cómo andamos amantes del vapeo? Yo soy Rodbus, bienvenidos a Dulce Vapeo. ¿Y qué es lo que os traigo hoy? Hoy os traigo un claromizador, sí, un claromizador que la verdad que a mí me ha sorprendido bastante. Ya que tiene una gran peculiaridad y es que las cois comerciales que trae no son de hilo simple. No, 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 son cois que en lugar de llevar hilo simple llevan mesh, malla. ¿Y de qué estamos hablando? Del FireLac Mesh de Freemax. Y en esta cajita vendría presentado nuestro FireLac Mesh de Freemax. En la parte frontal pues se vería aquí el claromizador, Freemax y FireLac Mesh. Por uno de los laterales tendríamos Freemax, código QR y el rasca para ver la autenticidad. Por el lado opuesto simplemente Freemax, tanto en la parte inferior como en la parte superior, FireLac Mesh. Y en la parte de atrás especificaciones del claromizador, lo que contiene la caja, advertencias. Aquí nos vendría señalada pues que tenemos el de resina de color púrpura y pues las demás historias que traen todos los cacharritos. Abrimos la cajita y lo que nos vendría sería por un lado el claromizador, levantando el cartoncito este, nos vendría pues un Pyrex de repuesto y en esta bolsita unas tóricas, aparte de esto que es para la humedad, unas tóricas de recambio y una resistencia de repuesto que es exactamente igual que la que viene ya instalada dentro del claromizador. Y pues aquí tenemos el claromizador, la verdad que es bonito, a mí en este color me gusta. Yo que he jugado al Call of Duty Black Ops 3, hay un camuflaje que se parece mucho a esto, que se llama materia oscura y la verdad que está muy chulo. Y en esta foto lo que podéis ver son los 14 colores diferentes, opciones diferentes que podéis elegir para este claromizador. Tenéis unos cuantos de metal, completamente de acero, tenéis cuatro diferentes de fibra de carbono y tenéis cuatro diferentes de resina. Este claromizador tiene 24 milímetros de diámetro, por la parte inferior nos vendría el grabado de Freemax, el número de serie y demás. Aquí tenemos el pin, es regulable, un claromizador con pin regulable y el pin bañado en oro. Este claromizador está reconstruido de acero inoxidable, resina y pídex. Tiene doble entrada de aire, bastante grandes y son con tope, ahí podéis ver el tope, se ve perfectamente. Y no es blanda en exceso, así que no vais a tener problema de que se mueva mientras lleváis el moto en el bolsillo o mientras papeáis y tal, se va a mantener en su sitio. Luego tiene el pídex, el problema de este claromizador es que es de 3 mililitros y entonces no entraría dentro de la famosa TPD, ya que máximo deberían de ser depósitos de 2 mililitros. Vamos a pasar a desmontarlo, drip tip 810, pero es de estos que llevan tórica en el propio drip tip. Así que a la hora de intercambiarlo, que lo veo un poquito tontería porque va a juego con el atomizador y la verdad que queda muy bien, pero si quisieras cambiarlo, si quisierais cambiarlo tendríais que poner uno que tenga las tóricas aquí puestas. Luego para cambiar la resistencia o acceder a ella, deberíamos enroscar la parte de aquí abajo y saldría toda la base con la resistencia. La resistencia se desenroscaría así. Ahí veis el contacto, bañado en oro también, que hace contacto con esta parte de la resistencia. Ya veis la entrada de aire, tiene 4 agujeros, la entrada de aire no es excesivamente grande. Las resistencias que nos vienen son de 0,15 ohmios y nos aconsejan usarla de 40 vatios a 90 vatios. Y aquí está el meollo del asunto. No sé si lo apreciaréis bien, por el tema de cómo tengo la luz aquí puesta, pero no lleva una coil de hilo, o sea, lleva una malla, que es la gracia de este claromizador y de estas resistencias en sí. El algodón que ya he puesto es 100% orgánico, pero la gracia es la malla. Algo que yo todavía no había probado. Y me resulta bastante, bastante curioso. Volvemos a enroscar la resistencia. Ya veis que las entradas de líquido son bastante grandecitas, ¿vale? O sea, que esto va a drenar bastante, bastante bien. Tiene 5. Así que vamos a rellenar el tanque y vamos a probarlo. Pero antes, recordad que las coils estas que sean nuevas, tenéis que empapar primero un poquito de líquido la parte donde entra el algodón. Por aquí echamos unas gotitas. Y luego por aquí, por el centro, encima del algodón, echamos un poquito también. Cerramos aquí. Apretamos bien. Abrimos la parte de arriba, que es por donde hacemos el rellenado. Y ya veis los huecos que tiene para rellenar. Son bastante grandes. Se rellena tanto por un lado, por aquí o por aquí. Nunca por el centro, ¿vale? Siempre por aquí o por aquí. Y pues rellenamos los 3 mililitros que le caben a este claromizador. Así que ya lo tenemos aquí lleno y preparado. Vamos a dejarlo un par de minutitos para que drene todo bien, el algodón se empape bien de líquido y lo probamos. Bueno, 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 bueno. Me parece una auténtica pasada este claromizador. Sinceramente, la malla a mí personalmente me ha dado bastante buen sabor para ser un claromizador. Comparándolo con el TFV8, el Baby y el Big Baby, que tengo ambos, esto sinceramente, ahora mismo, le da mil patadas, pero en cuanto a sabor, pero vamos, pero exagerado. Y ya habéis podido ver que es bastante, bastante bruto, ¿eh? Es bastante, bastante bruto. Que la producción de vapor es bastante importante. Con estas COIS de 0.15 te recomiendan usar una potencia de unos 40 a unos 90 vatios. Vamos a dar una calada a 40 vatios y luego otra a 90 vatios y veis la diferencia. 40 vatios. Le veis que la producción de vapor es bastante menos. Para un papel más tranquilo, gana un pelín de sabor y ahora vamos a hacerlo a 90 vatios. Es una pasada. Aparte, es que drena súper bien, ¿vale? Drena súper bien. Yo estoy aquí viendo cómo suben las burbujitas. Es una pasada, es una pasada. Eso sí, a estas potencias, traga, ¿no? O sea, es lógico, traga. Pero ya es que habéis visto la pedazo de evaporada que se puede llegar a hacer con este claromizador. Y os puedo asegurar que da bastante buen sabor para ser un claro. A ver, nunca te va a dar el sabor que te da un ato de dripe o incluso un RTA, ¿vale? Pero, pero, para ser un claromizador de los que he probado, sinceramente, da muy buen sabor. Y yo creo que es gracias a la malla. Llamarme loco, pero yo creo que es gracias a la malla esta que, sinceramente, a mí me parece una muy buena idea. Una muy, muy, muy buena idea. Y uno de mis temores con este claromizador era que podría ser bastante meón. Por el hecho de que la malla me daba a mí la sensación de que iba a dejar que filtrara más el líquido hacia lo que es la chimenea, ¿no? Ya que tiene los agujeritos en la malla. Pero no es el caso, la verdad, que he estado utilizándolo durante, bueno, durante tres depósitos, que son nueve mililitros en total, de líquido 50-50. Y este es el cuarto depósito de líquido 70-30. Y, sinceramente, no se apreciará ni una sola gotita, ¿vale? O sea, no es meón, no es meón, no es meón. A mí, por ejemplo, con los TFV8, con el Big Baby y el Baby, sí que es verdad que, de vez en cuando, me encontraba algo por aquí abajo. Hacía así, soplaba y sacaba unas cuantas gotillas de líquido. Es que es muy bruto. Así que ya os digo, de sabor, para ser un claromizador, muy bien. De vapor, el que queráis. Así que nada, voy a dar mis conclusiones sobre este claromizador. Puntos negativos, pues le voy a sacar uno. Uno. La única pega que yo le veo a este claromizador, quizás sea en que, obligado, son 3 mililitros y con el tema de la TPD va a ser difícil encontrarlo aquí en España. Porque ya sabéis que más de 2 mililitros de capacidad, pues ya no está permitido, ¿no? A partir de ahora que empiece la TPD, cuando entre en vigor. Así que esa es la única pega que le puedo sacar yo a este claromizador, porque la verdad que es que va muy bien. Va estupendamente bien. Tanto con líquidos bajos de glicerina, como con líquidos normales, ¿vale? No se mea, da bastante buen sabor para ser un claromizador, lo vuelvo a repetir. Drena muy bien. Va por el que tú quieras. En definitiva, es un claromizador que, de verdad, lo recomiendo. Aquí abajo os dejaré en la descripción un enlace donde lo podréis comprar o donde lo podéis conseguir. Obviamente, no es en España. Y le doy las gracias a los chicos de Heben Gips por haberme hecho llegar este claromizador y haberme dado la oportunidad de poder enseñaroslo. Y haber confiado en mí, en definitiva, para poder mostraros este claro que, la verdad, que para mí es bastante novedoso. Eso sí. Traga, ¿eh? Traga. Como le metéis aquí potencia a esto, traga, traga, pero vamos. Como si no hubiera un mañana. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, un buen like, se agradece muchísimo. Si no os ha gustado, pues me dejáis un dislike, que como digo siempre, para algo está. Y a mí, me la sopla. Suscribíos al canal si no lo estáis. Una última caladita de despedida. Y que tengáis un dulce vapeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Es que es bube, tía! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.